En esta emisión de Deporteando Noticias tendremos las reacciones del técnico Leónel Álvarez y los jugadores del Deportivo Pereira luego del triunfo del Matecaña Antenacional en Medellín y la clasificación a la semifinal del fútbol colombiano. Hablaremos con los jugadores del Once Caldas respecto de lo que puede pasar con el blanco que enfrentará el sábado a Junior en Barranquilla por la fecha 18 de la Liga Bet Play de Mayor. Tendremos al técnico Jorge Patiño hablando del equipo categoría sub 20 del Deportivo Pereira que viajó a Cali para enfrentar al Atlético en el Torneo Nacional de la Categoría y además pasaremos por lo que sucedió en la carrera atlética del Día del Autismo que se realizó en Pereira. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Deportivo Pereira con un solitario gol de Carlos Darwin Quintero se impuso 1-0 al Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El equipo matecaña desde el 2008 no lograba vencer al Verde de Antioquia en el Estadio de la Capital Antioqueña. El conjunto del Deportivo Pereira que volvió a tener a la mayoría de sus jugadores sufrió la lesión de Salvador Hichazo que se fue con problema muscular. Lo mismo pasó con el delantero Faber Gil. Recuperó en la mitad del campo a Juan David Ríos y puso a jugar a Ederson Moreno. En reemplazo de Jean Pestañas Suspendido y de Emiro Garcés que ya se fue del equipo, estuvieron en el campo Santiago Aguilar y José David Moya. Al final el técnico Leónel Álvarez hizo el balance de lo acontecido en la capital de Antioquia. Nosotros desde un inicio cuando salimos de Pereira veníamos con la intención, no solamente acá sino a todos lados a ganar. A veces se presenta que el rival también es difícil, también tiene la intención de salir a ganar como nacional hoy. Pero se encontraron con un Pereira bien parado y que fue entendiendo después de alguna posibilidad que tuvo un nacional al punto de que tuvimos una posibilidad enorme con piedraíta de convertir, mucho antes de convertir el gol de nosotros. Entonces, contentos porque esa respuesta fue muy buena en el primer tiempo. Hablamos en el entretiempo que había que mantener esa solidez. Si es cierto que no sufrimos el partido defensivamente, sí se vio un nacional intentando, buscando, pero se encontraban con un equipo muy bien parado atrás, ¿cierto? Entonces, tenemos que ajustar como todos los partidos. Y así nosotros hayamos logrado esta clasificación, tenemos que ajustar este tema porque lo que queremos es buscar con ilusión. Es un sueño que todos los que estamos en los ocho, hoy logramos la clasificación anticipadamente y siempre lo buscamos. Siempre ha sido el objetivo de este cuerpo técnico clasificar con anterioridad. Y hoy teníamos que jugarnos un partido aparte y además recuperar la confianza otra vez de volver a ganar. Venir a ganar acá en este estadio no es fácil. Vuelvo y repito, si bien no sufrimos el partido en el segundo tiempo, no supimos también interpretar, quedar con uno más, que nosotros teníamos que generar más, mejores sensaciones y buscar un segundo gol, un tercer gol que ya Nacional con 10 era más dificultoso para ellos y bueno, pero sí, Nacional nunca bajó los brazos con 10. UTP, la U que lo tiene todo, todo. Con muchos movimientos en la nómina, con muchas dificultades, con muchos jugadores lesionados, con suspensiones, incluida la del técnico, durante seis jornadas, Deportivo Pereira se logró imponer a la adversidad y sumó 31 puntos. Se ratificó dentro del grupo de los clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y muestra que de a poco recupera su nivel futbolístico. Luego de seis jornadas, el equipo pereirano volvió a conocer el triunfo y lo hizo nada más y nada menos que ante Nacional en el estadio de la ciudad de Medellín. José David Moya fue titular y dejó una buena impresión en la zona defensiva del conjunto rojiamarillo. Creo que fue un partido correcto en la parte defensiva, a pesar, como lo dice el profe, de por ahí la pareja central de no tener el ritmo de competencia para partidos tan difíciles, yo creo que estuvimos hoy correctos, estuvimos atentos. Fue un desgaste también, bravo, de los extremos que nos ayudaron mucho a cerrar la banda, porque Nacional por la Banda se hace fuerte. Y bueno, estuvimos atentos en esos centros que tiraban, donde trataban de fijar con un delantero, en este caso con el nueve que tenían, después metieron al otro nueve, a Ramírez, que también trataban de buscarlo por arriba. Pero bueno, fue un partido intenso y bueno, gracias a Dios también se hace defensivamente un partido lindo, donde se consigue el cero, que es importante salir de ahí, hacerse fuerte en ese cero y esperamos seguir trabajándolo. Y bueno, para los partidos que vienen esperamos estar así. Yo pienso que este grupo tiene una mentalidad muy fuerte, ¿no? No nos conformamos con la clasificación, lo hablamos ya en el vestuario, todo el grupo, se dio un paso lindo, un paso importante en lo que queríamos, pero no es el techo que queremos. Queremos afrontar los dos partidos que nos quedan con la mayor seriedad posible, apuntando a los seis puntos, ¿por qué no poder quedar en zona de poder tener el punto invisible, que va a ser importante? Y queremos cada vez más, como dice el profe, vamos a llegar a trabajar, a corregir. Yo pienso que ya la página la pasamos y bueno, enfocado en lo que es Millonarios, queremos sumar de a tres y acercarnos arriba a poder conseguir ese punto invisible, si Dios lo permite. Luego de su derrota en condición de local ante Independiente Santa Fe, el Once Caldas deberá viajar este sábado a Barranquilla para enfrentar a Junior y buscar sellar de manera definitiva la clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera tiene 28 puntos y se supondría que con uno más, llegando a 29, cerraría la clasificación de manera definitiva. Junior, que cayó en Bogotá ante Millonarios, está también lleno de necesidades y urge por una victoria. Jorge Cardona está con nosotros hablando del previo de este juego ante el conjunto barranquillero. Creo que es un partido demasiado importante para nosotros, son Rivas, es muy complicado, un buen campo para jugar al fútbol. Creo que nosotros tenemos que ir a imponer condiciones y hacernos fuerte en lo que nos ha dado resultado a nosotros, que es, digámoslo así, defendernos siendo bien sólidos. Yo creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de atacar y defender. ¿Cómo ha sido el personal para el regreso? Porque ya lo vemos hoy en el equipo principal. No, en realidad que muy contento, muy feliz. Obviamente sabemos lo que sucedió, que pasé por un momento demasiado difícil, pero creo que Dios me ayudó a salir adelante y Dios permita hacer las cosas de la mejor manera y estar al 100%. Bueno, Jorge, cancha amplia, difícil rival, buen partido, ¿no? Sí, sí, se sabe que es una cancha muy bonita, es la sede de la selección. Entonces creo que va a ser un lindo espectáculo, Dios permítanos para mostrar los tres puntos, que gracias a Dios nos ha ido muy bien en esa ciudad. Jorge, ¿qué han analizado del Junior y cómo enfrentarlo? En realidad que lo que vimos, digamos, lo hacía anoche, el juego de ellos se basa mucho por las bandas, entonces creo que tenemos que ser muy fuertes y muy unidos, como te decía ahorita, a la hora de defender y atacar, entonces creo que neutralizando esos ataques que son profundos y muy rápido, entonces podemos neutralizar eso y hacernos muy fuertes. ¿Se pierde el ritmo de competencia por la pala, Jorge, y qué responsabilidad va a tener en Marranquilla? Sí, yo creo que, como tú le decías, se pierde el ritmo por no las ganas, entonces creo que lo importante es la actitud que yo le ponga en el terreno de bueno y las ganas que esas sí no se pierden. ¿Qué trabajo va a hacer en Marranquilla? Oh, se sabe que, como te decía ahorita, ellos tienen transiciones, jugadores muy rápidos, entonces creo que cómo neutralizar eso estando bien parado y muy concentrado a la hora de defender. ¿Cómo le fue al agua de la ciudad? Al agua le fue bien, rebajamos los costos operativos en aguas de Manizales y estamos reestructurando la deuda para que la empresa tenga más recursos, que terminarán fortaleciendo el acueducto y el saneamiento básico de la ciudad. Estamos hablando de ahorros de casi 6.000 millones de pesos, lo cual es muy importante para nuestra ciudad y para la conservación y la calidad del agua que consumimos. Deportivo Pereira viene cumpliendo una excelente campaña en el torneo nacional de la categoría sub-20. El equipo dirigido por Jorge Patiño no solamente se vuelve cantera de jugadores para el equipo de la primera división, sino que también cumple en la parte competitiva con este campeonato. El conjunto sub-20 de la capital resaraldense se enfrentará al Atlético de Cali. Tenemos una expectativa y una sensación muy motivante porque venimos de obtener un triunfo contra Internacional de Parmira, donde es uno de los rivales a vencer en el grupo. Obviamente todos los partidos son diferentes, pero llevamos un grupo muy competitivo, donde tenemos jugadores que la mayor mayoría de ellos se entrenan con el equipo profesional, entonces tenemos la expectativa y la obligación de conseguir los tres puntos. Profe, ¿cómo ha visto que va el equipo de la sub-20 en este torneo? Bueno, la verdad, tenemos, como decimos por ahí, hemos redondeado los dos aspectos que nosotros trabajamos, que es el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo porque tenemos un porcentaje alto en cuanto al rendimiento, vamos más o menos por el 75% de rendimiento en lo que tiene que ver con los números, un total de más seis a favor en goles, tres partidos ganados, solamente uno perdido, que fue contra el Deportivo Cali, en Cali, donde no merecimos perder, mínimo hubiese sido el empate como para tener diez puntos, pero bueno, tenemos nueve puntos y eso nos da en el respeto cuantitativo un plus muy importante para seguir avanzando en lo que es la formación de los jugadores, que debe ir de la mano los números con la parte cualitativa. Y en la parte cualitativa, obviamente, un nivel muy alto por parte de cada uno de los jugadores, cada vez se ven mucho mejor potencializados en cuanto a la idea, la filosofía y el estilo de juego, y obviamente es muy relevante el poder contar con jugadores que hoy se entregan en el equipo profesional y hoy son una alternativa para el mismo. ¿Cómo le fue a la cultura? A la cultura le fue bien. Dimos vida a la Secretaría de Cultura de Manizales, abrimos las casas de cultura y definimos la ruta para garantizar que estén abiertas todo el año y durante los cuatro años de este gobierno. Implementamos programas para rescatar los sitios emblemáticos, las costumbres y la gastronomía del centro histórico. Apropiamos una partida de 3 mil millones de pesos para modernizar el sonido del centro cultural y de convenciones teatro fundadores y su infraestructura. A Manizales le está yendo bien. Primero 100 días de gobierno. Alcaldía de Manizales. Se cumplió en la ciudad de Pereira la caminata del Día Mundial del Autismo. En la misma participaron cerca de 300 deportistas con esta discapacidad o con esta situación especial. Organizada por la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría Municipal del Deporte, los deportistas y sus acompañantes disfrutaron de una mañana para celebrar este Día de la Gente Especial que disfrutó y que pasó de la mejor manera. El Día Mundial del Autismo se celebró en Pereira con esta hermosa caminata. Esta caminata del Día Mundial del Autismo y pues la verdad es una comunicación muy interesante de que participen en esta población que tiene una condición y nosotros con el programa de inclusión del municipio hacemos parte de todas estas actividades como esta caminata donde nos vinculamos alrededor de algunas empresas que buscan un objetivo común. El tema de inclusión social y el deporte paralímpico para nosotros son factores importantes en el acompañamiento de estas entidades y de esta población tan especial que también no queremos dejar como desamparadas sino que queremos siempre vincularlas y darles una posibilidad de que hagan esparcimiento, deporte y actividad física. ¿Cómo le fue a la seguridad ciudadana? A la seguridad le está yendo mejor. Restringimos el consumo, comercialización, fabricación y distribución de sustancias psicoactivas en entornos escolares, escenarios deportivos y en algunos lugares del espacio público. Recuperamos más de 100 entornos para devolvérselos a los niños, a los deportistas y a las familias. Fortalecimos las comisarías de familia, aumentamos la presencia policial, bajamos significativamente los índices de los 13 delitos de mayor impacto y aumentamos el número de cámaras de seguridad. Estamos recuperando el espacio público en beneficio de la tranquilidad ciudadana. A Manizales le está yendo bien. Primero 100 días de gobierno. Alcaldía de Manizales. » Lo primer 100ering. Lo segundo 100ering. Quisiéndolo 100ering.